Hay leyendas de ambas selecciones en la grada, evidentemente, como no podía ser de otra manera, viendo este partidazo que hoy tenemos por delante. Bueno, os decía que empate a cero entre Camerún y Cana y Benin cero. Camerún cero, por eso quizás sorpresa, pero luego vendrían los matices, lo que hizo Benin contra Marruecos. Bueno, no deja de ser una gran sorpresa, ¿no? Porque y tal y como transcurrió el partido todavía más, con esa prórroga con un jugador menos, el conjunto Beninés. Un penalti fallado en el 96, creo que fue, en el 94, por Zilets, en el último minuto del tiempo extra. Y bueno, primer aviso serio a las grandes selecciones de este torneo de que puede haber sorpresas. Está el 11 de Nigeria. El 11 de Nigeria, lo más destacado, Jonovin Miquel, no se ha recuperado de los problemas de rodilla, ha estado durante todos estos días atrás entrenando en solitario, pero no ha llegado bien. No, no está, no sé tampoco si hubiera sido titular en caso de estar. Repite, de hecho, Jernot Ron, el 11 que alineó en el segundo partido, en el frente a Guinea, el que ganó 1-0. Ha habido muchas críticas, lo vamos a ir hablando, pero él sigue en sus 13, confía en esta selección, en este 11 que hoy saca. Con Musa por un lado, Simon por el otro, Iwobi de enganche y Galo arriba. Así que tenemos a Peji en portería, es otra de las grandes novedades bajo palos en el equipo nigeriano. Aguazien, Omeruo y con Aina. Luego por delante, Endidi y Etebo. Línea de tres, de izquierda a derecha, Musa y Wobi, Simon e Igalo como referencia más adelantada. Mientras tanto, los cameruneses con también bastantes novedades. Unana en portería, Magic Yaya en Gadeu, con Cundemalong, Oyondo, Nier, Fai, Chupomotín, que será el capitán, Puzo, Koko y Bao, que como referencia más adelantada. Ese es el primer intento, ahora de juego por parte, uff, Madri Maquina, quien va a poner otra vez la pelota, va a ser el capi Pierre Cundemalong. Es la misma que el del Mundial, cuidado. Pelota para Musa, intentando de nuevo, atrás con ese nuevo error por parte de los cameruneses. La pelota en juego, el equipo camerunés, bola dentro del área, el golpeo de Kheria. Aina, metiéndose en prolongación, largo, dentro, no puede golpear. Es presiva y sin embargo hay muchas faltas, muchas tarjetas en todos los partidos. Poderosos que las dos defensas, lo que quiere decir que probablemente veamos un partido de bastante... El jugador del Arsenal juega al Gunner, la pelota ahora para Ahmed Musa. Fai, meter el pie en el último instante. Ojo que se prepara ahí para el lanzamiento y, wow, y la pelota muy mordida. Y se va directamente por esa línea de fondo, saque de puerta para el equipo camerunés. Un poco en la línea de lo que hablábamos, enseguida quieren llegar los dos. Ante esa magnífica presión, los problemas que está ahí ocasionando Simon. Un examen otra vez ahí, tirando rasito, la pelota rebotada que llega de nuevo al jugador del Levante. No el desmarque de algún compañero, nadie se mueve. Evidentemente así, prácticamente pase, no puede hacer la prolongación ni... Aunque bueno, sí que hay el peligro, se mete dentro del área. Hace el gilicórner, correría en cortito, no, opta por la rosca. Uf, entraba como una auténtica moto. Un gadeo, que es un jugador que va por arriba sensacional. El jugador del Slavia-Praga se impone bien. Y en varios otros equipos, futbolista magnífico también. Bueno, pues ahora juega Musa. Ese mínimo contacto. Pues son de esas situaciones, un tanto al punto de penal, se cae y el lanzamiento dentro... ¡Y gol! ¡Y galo! Entre Alexander Iwobi y Odioni Galo, que finalmente fue el que remató el primer tanto del partido. El primer tanto para las Super Águilas, que se adelantan en el marcador. En Alejandría, Nigeria. Uno, gol de Odioni Galo, come en un cero. Y esto es lo que significa tener un delantero centro como Igalo, que puede no tocar el balón durante el tiempo de partido que llevábamos, pero el primer balón suelto que se encuentra muy mal defendido, por cierto, esa jugada por parte de Camerún. Tras la pelota que llega sobre Moses Simón, juega el del Levante, se prepara para el zurdazo. Y evitó en el último, hay milímetro, André O'Nana, que la pelota. Siento ahí para el lateral, ojo que puede haber ahí prolongación de jugada ese balón. El autopo se pasó, Coco. Lando ahí en la frontal para el remate. Viendo otra vez ahí el zurdazo en el balcón del área. Jugada con ese centro. Y luego hay un desorden defensivo. Hay dos jugadores solos, tanto en Didi como en Igalo. En el punto de penalti cualquiera de los dos hubiera podido empujar ese balón. Ahí la pelota para Camerún. Que la intenta ahora llevar Niye. Es el lanzamiento muy lejano. Y bueno, la bronca de Akpegi. Realmente tremenda. Es que hay una pérdida otra vez en la salida de balón. Cuando había recuperado ya Nigeria, que permite, ¿no? El tanto de Igalo en el 19. Pelota ahora para Nigeria. Agua 100. Pase de tacón mágico. Sin embargo, no llega. Cabeza que llega sobre Mose Simón para prolongar otra vez ahí la acción. Esa pelota on Simon. La pelota para Igalo. Intenta ahí el tuya mía con su compañero. Otra vez ahí la pelota. Cuidado con la prolongación. Ha habido historio contrario. Simon. Iwobi. Simon. Que intenta ahí el panionios. Intenta ahí prolongar la carrera. Loto. Va a ser finalmente el jugador del Main 0-4. Balón al punto de penal. El golpeo. La portería nigeriana. La pelota para Chopo Motín. Corner. ¿Quién? El jugador de Langers. La pelota en ese lanzamiento. Recibiendo con el tuya mía. ¿Qué tiendose es tan bombazo? Oh, qué hombre hubo. Cosa que repetida no le toca directamente en el pecho. Además hace el gesto inmediato, ¿no? De abrir los brazos para que no pudiera golpear. Y efectivamente tener ahí ese a Chopo Motín. A la izquierda. Toca para Basokok. Huelga. Golazo. El gol de Camerún. El gol de Baoken. Qué jugada espectacular. Eric Chopo Motín. Basokok. Y finalmente Stefan Baoken. Un, dos, tres toques. Y adentro. Minuto 40. Primera parte. Camerún empata. Marca Stefan Baoken. Nigeria 1. Camerún 1. Es un golazo. Y además responde mucho a una jugada que no estaba encontrando Camerún. Y que por fin sí tiene. Que es esa libertad de Chopo Motín para generar entre líneas. Abrir a un zurdo magnífico como es Basokok. Que pone esa pelota francamente bien. Y luego la aparición del delantero centro. Y antes lo reclamaba. Había marcado Hígalo. Tenía que aparecer el delantero. Despejada o no. En primera instancia por Nigeria. No puede seguir. Larga. Imaginamos poner la pelota dentro del área contraria. Peinando atrás de Ono. Cuidado con ese balón peligroso. La pelota que puede llegar sobre. Llegó el gol, 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 gol. Clinton en Llegó el... De Camerún. Pase largo tras ataque de Nigeria. Error Garrafal. Tremendo grosero de la defensa nigeriana. La prolongación del jugador del Olympique de Marseña. Que bate de nuevo al guardameta Daniel Apeki. Vaya dos minutos brutales de Camerún para voltear el encuentro. Copa de África en estado puro. Y hemos visto además un poco en la línea de lo que veníamos comentando. Balón largo hacia Baoken de uno de los centrales. Cero elaboración en el centro del campo. Pero la peina muy bien el delantero. Para Hígalo. A la vez la derecha toca para Saimón. Se prepara para el remate. Saimón. Y el pateo primer palo buscando ahí peinar de Camerún. De peligro ahí. Cada vez que llega a la pelota a los ataques de los dos equipos. Después de tanta crítica que han recibido. Tanto nigerianos como. O sea, tanto seguidores como. Le suele fallar a los equipos africanos. Un de Malong. La pelota para Chukomotín. Grave sobre Iwobi. Abriendo a la derecha. Tocando para Saimón. Se prepara para el remate. Alto. Estaba Hígalo. También preparado. Y efectivamente le está diciendo. Es posible. Que tenga razón. Y que haberte pasado a la pelota hubiera sido una mejor opción. Cometido sobre Pauken. Cuidado que hay peligro en la pelota para Engie. El rechace que providencialmente logra. Yo creo que casi de manera accidental. Despejar Daniela Peñi. Porque estaba absolutamente vendido. En el partido. A un jugador camerulés. Bola a punto de pena. Y a vuelta. Paso Doc. Abre. Huelga otra vez ahí el balón. Dejando pasar. Aina. Encuentra metros. Sale del primero. Se prepara para el remate. Es el lanzamiento. Tenía a su izquierda. Ahmed Musa. Es diestro. Es diestro. Y ahí se encuentra un desierto. Por el que poder penetrar. Y pico de área. La pelota para. Otra vez el lanzamiento. Y Wobi saca para Musa. Uno con uno. Se mete dentro de área. Cae. Otra vez a desesperar. Con esos parones. Musa que lanza. Una vez la pelota que llega sobre el siete. La pelota para Camerún. De Rosca no se lo piensa. Busca. Pincha la bola. Agua. Cien. Cuelga otra vez. Bola dentro. La media vuelta y gol. Y galo. Fallo tremendo. En el control de la defensa de Camerún. La bola dentro. Media vuelta. Odión y galo. Que marca el segundo. Respira Canu. Respira Nigeria. Nigeria 2. Camerún 2. La importancia de tener un delantero en centro de este nivel. En una Nigeria absolutamente perdida. Por cierto. Quiero ver la jugada. Porque puede ser fuera de juego. En el momento en el que toca con el pecho. Parece adelantado y galo. Lo vamos a ver aquí. Pero de una jugada sin gran creación. Por parte de... No. Fíjate. Está Fai rompiéndolo. Bien en linier. Hay que verlo. Y define francamente bien. Se traga literalmente ese balón. Uno de los centrales. Yo creo que es Engadeu. No. Ya lleva nada. Y empata a Nigeria. Sobre Musa. Dejando de nuevo para el lanzamiento. ¡Gol! ¡Alexander Iguobi! Y galo que lo vio. Iguobi que prolongó. Tenía por delante a Andreo Nana. Y acaba de fusilar al amanecer al equipo de Camerún. Nigeria 3. Bueno. Si antes decíamos los dos minutos de oro en la primera parte de Camerún. Los dos minutos de platino de Nigeria ante los cameruneses. ¡Qué barbaridad! Y ese gol final para Alexander Iguobi. Sí, sí. Se lo ha devuelto. Lo que le ha hecho en el primer tiempo Camerún. Con un error tremendo una vez más de Yaya Banana. En esa salida de balón concede un ataque casi en superioridad. Lo hace francamente bien. Mi galo con experiencias y aguantando a que llegue Iguobi y poniéndole ese balón interior por debajo de las piernas. Y marca Anija.